¡Suscríbete al canal! A ver, tengo aquí un guardado manual y esto es una nueva partida que hice en dificultad ultra difícil. Vamos a cargar esta, ¿no? Sí, vamos a cargar esta, sí. Tranquilamente vamos a cargar esta. Bien, inicio desde aquí porque supongo que al abrir ya directamente nos saldrá alguna visión o algún diálogo o nos va a salir algo seguramente. A ver. Sí, sé que la nueva partida Plus está disponible, pero no, no, no es eso lo que quiero hacer ahora. A ver, tengo que confirmar esto. Ok, no, yo lo que quiero ver es... Tenemos ahí una misión, ¿es esta misión? Como principal no hay nada, no, lo que tenemos marcado es un recado. A ver, hay uno que parece nuevo. Eh, Marías de Justicia. Habla con Craguella en María Baja. Esto ha parecido nuevo, eh. Pues... no sé si es esto. ¿Aló? Sí, sí, sí. Me ha llamado la atención cierta complicación de la que debemos hablar. Te espero, don de Tilda. Ha resultado ser de lo más útil para mis pesquisas en la base Zenith. No te preocupes. No he mancillado sus valiosas obras. Bien. Vale, aquí ha aparecido. A las orillas ardientes. Sí, porque ese es el nombre del DLC. Y esto es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vale. Para restaurar a un peligroso enemigo, Aloy tiene que viajar por las desconocidas tierras agrestes de las orillas ardientes. Realmente, Consailles es la mansión de Tilda. Vale. Uf, estoy un poquito ahora mismo fuera de... 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 De toda la historia y tal, eh. Pero... Vamos a intentar ponernos... Por una salida. Eh... No puedo hacer viajes. No, no. No puedo. Pues este es el viaje rápido más cercano, parece. Vale. Hacemos un viajecito rápido por acá. Y nos vamos hasta allí. Bueno, como digo, estoy un poco... Ahora mismo desubicado, ¿no? Hace muchísimo que no juego. Vale. Gracias por instalar el contenido descargable de Burning Shores. El contenido descargable... Incluye una de misiones que continúa en la historia principal en una nueva zona del mapa. Contiene nuevos personajes, máquinas, armas, habilidades, herramientas, atuendos, coleccionables y más. Vale, empezar a asegúrate de haber completado la misión principal, Singularidad. Valor recibirá entonces nuevas instrucciones. No salía disponibles en cualquier momento. Los niveles fantasmas se devolverán tras alcanzar el nuevo nivel máximo. ¿Cómo los niveles fantasmas? No sé. Que disfrutes. Bueno, ahí veis la foto del cartel, digamos, del DDC. Que... Se ve ahí la montaña esta de Hollywood, eh. Los Ángeles. Pues... Para allá que vamos, ¿no? ¿Cómo se jugaba esto, tú? No me acuerdo de nada, eh. A ver. Vale, L1 es para mirar las armas. Tenemos un lanzavirotes. Arco de caza de no sé qué. Arco preciso. Otro arco por aquí, con flechas elementales. Los pinchos. Oye, los pinchos estaban guapos, eh. Vale. Pues... Pues... No sé. Estoy un poco... Estoy un poco desubicado, eh. Estoy un poco desubicado. Vale. Al círculo... Me deslizo. Al cuadrado... No, al cuadrado me deslizo. Al círculo hago la voltereta. Había forma, si no me equivoco, de llamar a una montura, ¿verdad? Sí. Vale. Aquí hay un montón de trampas. Puedo llamar a la montura voladora. Pues voy a intentar hacerme un poco, ¿vale? Vale. Al R1 subo. R2 aterrizo. Vale. Aquí puedo acelerar. Vale. Uf. A esto... Sube, 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 sube. Está esto, pues... Bueno, pues ya me veis. Estoy un poco perdido. Tengo que ubicarme otra vez. Voy antes de ir al punto. Vamos a ver, porque hay una... Hay una hoguera aquí delante. ¿Hace falta que me baje? No, ¿no? No creo. Yo creo que ya con eso cuenta como que puedo ir a esa hoguera. Vale. Aquí tenemos la mansión de Tilda. Buah, menuda liada hubo, ¿no? Vale. Ahí me voy a tirar. Buah, es verdad. Tenemos para planear también, tío. Es que... Son muchas cosas, ¿eh? No, no, no. Sube, sube, sube. Merda. Sí, 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 ya ves, pero... ¿Cómo llego yo hasta ahí? Hola, Asylum. Voy a llamar a la montura, porque no sé... No sé cómo llegar. Hola. Vale. Sube, sube, sube. Vale, ¿puedo subir directamente así? Sí, 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 sí. ¿No entras? ¿Sí, no? Sí, sí. Entra, métete ahí. Vale. Uf. Joder, tío. Esto de llevar tanto tiempo sin jugar, eh... Hacer que me cueste un poquito al principio, eh, coger los controles y tal, y más teniendo en cuenta que no me voy a poner aquí ningún tutorial. ¿Cómo se sacaba el foco? No. No. ¿Cómo? ¿Cómo era para sacar el foco? No. Esto es de coña. Ah, vale. Uf. Vale, R3, R3. Ahí hay una caja... Bueno, Syles está por allí. Vamos a hablar con Syles y vamos... Vamos viendo un poco. Uf. Qué liadas, eh. Ahí tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De modo que fue aquí donde te citó Tildar. ¿Con qué propósito? ¿Salvar juntas el planeta? ¿Para cumplir los designios de tu madre genética? Los antiguos lo llamaban mostrarte una golosina. Te atraen con la promesa de un mundo nuevo y vibrante, cuando en realidad... Es un mundo abocado a la destrucción por cortesía de Nemesis. Si pretendes picarme con lo de Tilda, te irá muy mal. Y si de verdad creyeras que no hay futuro, no estarías aquí. A lo mejor, solo quiero ver si vuelves a lograr lo imposible. Dicho lo cual, mis preparativos para Nemesis han revelado otro problema. He buscado en los restos de la base Zenith datos que pudiesen ayudarnos. Mientras lo hacía, descubrí que fueron 13 los que descendieron desde la Odyssey hasta la Tierra. Pero solo encontramos 12 muertos, incluida Verbena y los de biotécnica. No te equivocas en las cuentas, pero sí, parece que uno escapó. Se llama Walter Londra. En el siglo XXI fue un magnate aeroespacial y una especie de telemedia. Sobra decir que es muy peligroso dejar que se mueva libremente. Encuéntralo y elimínalo. Vale. Vamos a ponernos un poquito al día. Nemesis es lo que venía a atacar la Tierra. Habían venido los de la nave Odyssey. Aquí a la Tierra, huyendo de Nemesis y tal. Y parece que de estos, de estos de Odyssey, eran 13. Y nos encontramos 12 muertos, quedó uno vivo. Que es el señor este. Esto es justo después del final del 2. Sí, la búsqueda de contrarrestar Nemesis será el 3. Porque habrá un tercer juego. ¿Londra se enriqueció con la venta de naves espaciales? No del todo. Él construía naves y drones que extraían metales raros de los asteroides cercanos. Generando muchísima riqueza. Ya entiendo tu preocupación. Lógico. Gracias a nosotros, ya no puede acceder a la Odyssey o a la base de él. Aún así, sin duda conocerá bien las tecnologías del mundo antiguo. Y eso supone tanto una amenaza como una oportunidad. Él podría saber algo que nos sirva contra Nemesis. Es una posibilidad. Vale. ¿Dices que Londra es una especie de celebridad? Explícate. Se hizo rico con lo aeroespacial. Pero invirtió grandes sumas en entretenimiento logístico. Su mujer era una actriz famosa. Solían aparecer en la prensa amarilla y en otros medios. ¿Prensa amarilla? Noticieros, que se ocupaban de la vida privada de las celebridades. Permitiendo que sus admiradores vieran cómo vivían los ricos y famosos. Oh. Vaya. Ok. Vamos a buscarla, ¿no? A la lejana costa meridional. Una zona asolada por la actividad volcánica y tectónica. Los pocos tenac que entraron en ella la conocen como las orillas ardientes. Aunque hace mil años se llamaba Los Ángeles. El centro de la tecnología y el entretenimiento. Heaven, la empresa de minería espacial de Londra, estaba allí. Sería lógico que se hubiese retirado a un lugar familiar. Te envío las cordas. ¿Qué? ¿Lista para cazar al esquivo, Zen? Pues... Sí. Pues nos vamos. Nos vamos. Ahora mismo no sé jugar este juego, pero... Sí, vamos. Vamos. Vayamos a las orillas ardientes. Sé cautelosa, Lore. Sospecho que Londra tiene más ingenio y astucia que los demás. Oh, Silence. Si no te conociera, diría que te preocupa mi seguridad. Oh, vamos al lío, señores. Supongo que esto nos abre a otra parte. Espero no haberte pillado en plena batalla contra una máquina gigante o algo. Hola, Beta. Voy a las orillas ardientes. Cierto. Gaya y yo conocemos tu misión por Silence. Cuídate, vale. Aquí nos tendrás. Bien. Gracias. Parece que nos vamos bastante lejos, ¿eh? Estaba viendo un primer plano, ¿no? ¡Hostias! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Mierda! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¿Es cosa mía o volabas? Lo sé. He... Aterrizado a duras penas. Vaya, más máquinas. Atrás. Yo me encargo. Yo también puedo ayudar. A ver si es verdad. ¡Hostias! Hola. Son muchos fauces. ¿Es que explota con un impacto? Espera, se refiere a eso, ¿no? A ver, no puedo pillar la lancha de fauces este. No, está demasiado lejos, ¿no? Bueno, he dicho que eso explota con un impacto, ¿no? Vamos a liarla. ¡Ole! Hola. Buenas. O sea, tiene nivel esta gente, ¿no? Porque me estoy golpeando aquí y como si no. Y... Vale, vale, vale. Cuidado que se lea. Vale, 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 vale. Me he liado un poco, ¿eh? ¿A qué son débiles estos? Son débiles al agua. ¿Tengo flechas de agua? Sí, ¿no? Son de agua. A ver, se lo tiene la caña de agua, tío. Vale, me voy a cargar esta... Ahora mismo la estamos liando un poco, ¿eh? Toda esta cosa está a cierto punto lógica, teniendo en cuenta que vengo de no jugar a este juego desde que me lo pasé. Venga, ahí se va a explotar ya. Vale, el otro de ahí. Venga, tú. Venga. Todavía no... Todavía no ha caído... Todavía no ha caído, pero... Venga. ¿Qué pasa contigo? Vale, esos son de vilas al fuego, lo recuerdo. Oye. Venga, pa' tu casa ya. ¿Quién la mata? Pues... Voy a ver si... No. Ha saltado. No, no soporta el calor. Uf. Ha costado, ¿eh? Ha costado, ¿eh? Se nota que estoy... ...oxidado. Me llamo Seika. Aloy. Y tú tampoco te quedas atrás. Tienes un foco. Eres una cuenna. Pero no como los oráculos que he conocido. ¿Y cómo sabes eso? Seguro que tienes preguntas, pero primero... Solo una cosa. Te vi antes de estrellarte. Volabas en un alasol. No parecías saber lo que hacía esa torre. Por tanto, eres nueva. ¿A qué has venido? Estoy buscando a alguien. Hay ruinas en la colina del noreste. Y ahí iba yo. Así que hablas... ...de ascenso estelar. ¿Las conoces? ¿Hay otro modo de llegar? Puede... ...pero antes hay que hacer algo con esa torre. Podemos ayudarnos mutuamente, Aloy. La torre está cerca del campamento de mi gente. ...te llevaré allí. Espera. Has dicho que nos podemos ayudar. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Digamos que yo también... ...quiero ocuparme de esa torre. Venga. Esa torre parece que es una defensa antiaérea. Por aquí. Sígueme. O sea, derribado, vaya, cuando íbamos... ...en el aire. Oye, ¿qué estabas haciendo aquí? Falla el timón del esquive. Necesito piezas para repararlo. A veces hay que cazar a solas. ¿Y tú lo dices? Veo el borquito que tiene. ¿Has vuelto? Solo me queda instalar el componente que recogí. Prepárate. Nunca había visto un bote así. Lo armé junto a un mecánico de la selda. Funciona bien. Eso valdrá. Pues ya está subido ya, ¿eh? Eh, a ver, a ver. ¿Qué estoy aquí? Pulso cuadrado. Mira que veo. ¡Boom! Hostias. Hostias, esto ya es nivel, ¿eh? ...alcanzó en el gran océano. Perdimos a media flota, además del rumbo. Ya fue un milagro haber llegado a estas costas. No nos hemos movido desde entonces. Ya. Siento oír eso. ¿Cuántos... ¿Cuántos quedáis ahora? Ya no somos tantos. Hubo otros percances desde que naufragamos. Y algunos de los que quedan apenas ayudan. Parece que no te entusiasma volver. Volver con una forastera sin duda complicará las cosas. Estaré bien. Tú sígueme y deja que hable yo. Si tú lo dices... Ahí está, a tu izquierda. Costa Funesta. Costa Funesta. Qué inspirador. No estábamos con mucho ánimo cuando arribamos. Vale. Este es el asentamiento, ¿no? De los Cuen aquí. Bueno. Vamos allá. A ver qué nos dice. Seguro que se van a alterar. No sé qué hay más allá. ¿Me puedo marchar? No. Seguirás aquí hasta que regrese la traidora. ¡Vosotras! Ya estamos. Perdón. Parece que un acto de traición lleva a otro. Robar el foco de un oráculo. Atreverse a traer a una salvaje. Los Cuen que conozco. Arrestadlas y confiscad sus focos. ¿Arrestarnos? Eso es asunto del almirante. No de un agente del ejecutivo. Adelante, pues. Ojo. Bueno, esta niña es oráculo ni en nada. Esta señorita robó el foco. Pues muy bien, ¿no? Almirante Gary. Tal como le dije. Tiene la prueba ante sus ojos. Un asoldado osó sustraer el foco de un oráculo. El ojo que revela el legado. Pero Seika no se quedó ahí. Se atrevió a traernos a una salvaje. Violando la cláusula de confidencialidad, Tresa. Según el protocolo, eso es... Es la última oportunidad de encontrar a los desaparecidos. El foco del oráculo va y me mostró sus últimos momentos. Halló una pista. Las ruinas en ascenso estelar. Parece que los nuestros fueron allí. A la sede de Londra. No tenemos un modo seguro de poder cruzar. Y menos en nuestra situación. Quizá ella conozca otro modo. Recuerde la ley. El foco solo le pertenece a un oráculo. Los actos de Seika son sin duda preocupantes. Y eso llevará a un ajuste de cuentas. Sin embargo, encontrar a los extraviados es lo primordial. Si Seika es capaz de traerlos, la cosa está clara. Hasta el Ejecutivo lo comprenderá. Acepto. A Seika y a la forastera se les permite seguir esta pista. Pero, señor, eso... ¡Calla la boca! Venga, hasta luego. ¡Chao! ¡Cállate la boca un poquito! ¡Fuerastera! Quiero que hablemos cuando puedas. A la cara ha puesto este señor. ¡Cállate la boca un poquito! ¿Estás bien? No he debido decirlo, pero es que... Mi hermana también ha desaparecido. Y encima es nuestra última navegante, nuestro último medio de volver a casa. Debo encontrarla, aunque deba usar la reliquia prohibida. Y mientras, Reng y los demás me miran como si yo fuera el problema, cuando soy la única que busca soluciones. Mira, yo... yo te entiendo. Y más de lo que crees, pero... Pero ahora hace falta calmarse y... ¡Estoy calmada! Sí, súper calmada. Tienes toda la razón. No gano nada enfadándome. Vale. Debemos ir al lugar al que llamáis Ascenso Estelar. Pero esa torre... Derribará cualquier cosa que se acerque por el aire. También por mar. Dispara a toda embarcación que divisa. Genial. Genial. Bueno. Diría que tienes un plan para dar cuenta de ella. Puede. Mira, entre tú y yo... Puede que haya un modo. A ver. ¿Por dónde empezamos? Que me cuente sobre ella misma. Es una gran guerrera. Pero sé muy poco más de ti. No hay mucho que contar. No hay nada especial en mí, salvo mi hermana, que es muy famosa entre mi gente. No me pareces tan normal. Yo solo era una... Agente del montón hasta que encallamos. Pero perdimos a muchos guardamarinas y tenientes durante el naufragio. Y ahora aún nos falta más gente. Por eso he dado un paso al frente para ayudar al almirante. Hay que atreverse a ponerse ese foco. Necesita más gente como tú. Díselo a Rengi y a sus babosos. Ya, el Rengi ese está para pegarle una hostia. A ver, la hermana. Decir navegante es poco. Es la única cuen que se orienta por las estrellas sin instrumentos. Lee el cielo como si fuera un pergamino. Reconoce todas las constelaciones sin importar las vueltas que hayan dado. Por eso se ganó el favor del imperio desde su primer examen. En la flota era un recurso muy valioso. Y ahora no está. ¿Desaparecieron ella y los demás? Después de que recalásemos de mala manera, el almirante envió a explorar las pocas embarcaciones que nos quedaban. No regreso ninguna. No sé qué les ha pasado, pero sí sé que tiene que ver con esa torre y con ascenso estelar. Estoy de acuerdo. Sí, a ver, tiene toda la pinta de que el tío este ha hecho algo. El tío este, el zenit este que estamos buscando, tiene relación segura. Hace un par de semanas apareció después de que nuestros barcos se esfumaran. Dispara todo lo que llegue por mar o aire. ¿Por mar también? Marcos, tú no me lo recuerdes. Intenté acercarme, pero estaba en unas ruinas saldas y rodeada de máquinas. Lo bueno es que su alcance es limitado. He hecho pruebas con mi esquife y marcado el radio con bollas. ¿Eres astuta o imprudente? Ambas, tal vez. Reconozco que casi me hundo un par de veces. Vale, y lo que esté rodeado de máquinas, pues probablemente esté en las máquinas programadas para defender esa zona. Con el foco del oráculo. Al no volver los navíos que envió el almirante, hizo que el último que nos quedaba fuese a investigar. El oráculo Vahí estaba a bordo. Lograron llegar hasta ascenso estelar, encontraron tierra dentro de un campamento y mucho equipo. Y parece que algunos se aventuraron en unas ruinas. Entonces vieron una máquina distinta a las que conocían. Era de oro y plata y se movía como una araña. Se asustaron y corrieron al barco. Pudieron escapar. Ya he lidiado con algo. Se está refiriendo a los espectros, ¿no? La mañana que zarparon para volver emergió la torre y los hundió en las aguas. Al poco, el cuerpo de Vahí llegó a nuestra orilla. Lo encontró una amiga y... me lo dijo. La misma amiga que me delató ante Ren por llevarme el foco. Pero, ¿qué podía hacer si no? Yo habría hecho igual. De verdad. Muy bien. Pues vamos a ver cuál es el plan. ¿Crees que hay un modo de sortear esa torre? Si queremos llegar a Ascenso Estelar, hay que intentarlo. Me aproximé a la torre a pie, pero no tanto como para dispararle o algo así. Aunque con ayuda... muéstrame el camino y veremos qué hacer. Deberías reabastecerte primero. Usa mi esquife para recoger recursos. Si te quedas al sur del asentamiento, la torre no te alcanzará. He marcado su alcance con boyas. ¿Y tú qué vas a hacer? A ver si me aclaro las ideas. Hay un puente que lleva a las ruinas donde está la torre. Te esperaré al otro lado. Espera. Hay otra cosa. Estos, Gwen, todos vosotros. Formabais una expedición más grande que iba a San Francisco. Con razón nos conoces. Tú has visto a los demás, ¿verdad? ¿Y siguen con vida? La mayoría, sí. Os pondré en contacto con ellos. Pero antes hay que dar con los desaparecidos, ¿no? Están vivos. ¡Qué gran noticia! Pero tienes razón. Mejor esperar. Si se lo contamos a todos, ahora nos distraeríamos. Por el bien de los desaparecidos, debemos estar centrados. Pues, de acuerdo. Nos vemos al otro lado del puente. Vale, estos, Gwen, son los mismos que encontramos en su momento. Me reabasteceré antes de reunirme con Seika. Aunque también puedo explorar con su esquife. Puedo explorar. Parece que hay algunas misiones por aquí. Que puedo comprar cositas, supongo. Quiero ir al asentamiento. Vale, yo creo que lo primero que vamos a hacer es dejarlo aquí. Ok, lo vamos a dejar aquí. Y seguimos en el siguiente episodio con Horizon 2, Forbidden West. Con el DLC de las orillas ardientes. Mira, tenemos un nuevo mapa. Mira, vale, este es el mapa original y esto está, pues, un poco al sur. Vale. Y esto es de momento todo lo que conocemos, que es nada. No conocemos prácticamente nada. La zona esta, el asentamiento este, que yo diría que va a ser el único que hay aquí. Esto está funesta. Y ya, bueno, pues, a partir de aquí explorar todo lo que... Vamos. ¿La torre dónde está? No lo ahuico, la torre. Está como por aquí, ¿no? Tirando para acá creo que está por la torre. Bueno, si cojo el esquife, quizá que puedo dar vueltas que está marcado por boyas el límite. Bueno, no sé. Es que no sé si eso quiere decir que me vaya a explorar yo por aquí, por otro lado, por mi cuenta. No sé. No sé, no sé qué me ha querido decir con eso del esquife de que vaya a explorar y tal. No sé. Ya iremos viendo. Supongo que a lo mejor con las misiones estas secundarias nos van diciendo que vayamos aquí o vayamos allá. Lo veremos, chicos. Lo veremos a la próxima. Adiós.